Algarotín Algarotín, algarotán A la vera, vera, vera A la santuán Algarotín, algarotán A la vera, vera, vera A la santuán La luna está en los Parmejos, los y marros Y en esta combinación Brincadema a hacer canciones Algarotín, algarotán A la vera, vera, vera A la santuán Algarotín, algarotán A la vera, vera, vera A la santuán Arrua, arrubeta bona Tu cuando una salabria Con el sol y con la lluna Cada día y cada día Algarotín, algarotán A la vera, vera, vera A la santuán Algarotín, algarotán A la vera, vera, vera A la santuán Algarotín, algarotán A la vera, vera, vera A la santuán Algarotín, algarotín, algarotán A la vera, vera, vera A la santuán A la santuán A la santuán